últimas noticias de liga de quito bueno amigos y amigas vamos a comenzar con las últimas novedades de liga deportiva universitaria ya estamos entrando a una semana previa a la reanudación de esta segunda etapa se viene un partido muy importante para liga se viene un compromiso de visita ante técnico universitario y donde por aquí tenemos por ahí las novedades que se han dado a lo largo de este día lunes para comenzar el partido técnico versus liga se va a disputar este día sábado 19 de octubre pero a partir de las tres y media de la tarde varios partidos han tenido una reprogramación en su horario debido a la crisis energética que está atravesando el país así que bueno no olvidarse de esto el partido de visita que tiene liga ante técnico se seguirá disputando el sábado 19 pero a partir de las tres y media de la tarde hablando un poco de la actualidad de los futbolistas que han sido convocados por sus respectivas selecciones ricardo de fue partícipe del triunfo de la selección de haití 1 a 3 partido válido por la concajaf donde la pantera fue titular y permaneció todo el partido en el campo de juego tercera victoria al hilo de la selección haitiana donde forma parte el futbolista de liga ricardo ady pasando a hablar ahora de las formativas los futbolistas de la cantera han tenido tres partidos donde por ahí tuvieron un pequeño traspié en una de esas formativas de visita pero han logrado marcar 8 goles en esta pasada fecha ya de aquí liga deportiva universitaria va avanzando va impulsando la formación de nuevas figuras para nutrir el primer equipo de cara al futuro ya de aquí liga deportiva universitaria va a trabajar en estos próximos años en invertir en la cantera al igual como por ahí lo quiere hacer el vitri lo quiere hacer barcelona y como lo ha venido haciendo independiente del valle de parte de liga están trabajando para que no se les vuelvan a ir futbolistas gratis sin dejar ningún rédito económico así que sin más amigos y amigas dejamos la información por aquí nos estaríamos viendo mañana con un vídeo nuevo así que si les ha llegado gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos